Perfecto, gracias chicos, gracias. Vamos a hacer una pausa comercial, al regreso más en el Bob en Pinta. Usted no se mueva aquí, se habla español. Carpas Dominicanas es una empresa especializada en el servicio de alquiler de carpas, hechos, estructuras y tarimas, así como sonido profesional para todo tipo de eventos en el territorio nacional. 809-560-2000 y 809-372-3003. Recuerden, Carpas Dominicanas es una empresa para el servicio de alquileres de carpas.